Hola amigos de PYM, estamos de nuevo con ustedes, en esta ocasión estamos con Mauricio Quintana, él es gerente de mercadeo en Sodimac, Home Center Colombia. Muchas gracias Mauricio por estar con nosotros. A ustedes, Andrea, muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos una conversación pendiente, queremos hablar contigo sobre la adquisición reciente que hizo Unilever de las cinco marcas de Kuala. Bueno, eso es una gran noticia de mercadeo y queremos saber qué opinión tienes tú. Sí, de acuerdo, es una gran noticia, yo creo que es el resultado seguramente de mucho tiempo de consideración, tanto de parte de Unilever como de Kuala. Considero que es un tema para Unilever bien importante dentro de su estrategia de fortalecer presencia de mercados relevantes para ellos, aprovechando marcas de un gran valor en el mercado colombiano, marcas que han sido construidas pues con toda la calidad que conocemos de Kuala y realmente para Unilever se constituye pues en una noticia muy importante para poder fortalecer esa presencia en el mercado, esa posición que tienen esas marcas sólidas, sólidas de ellos. Y por otro lado, para Kuala también seguramente es fortalecer su presencia y todo el tema de investigación y tratar de ser mucho más sólidos en el mercado de alimentos y bebidas tanto en Colombia como en Sudamérica. El mercadeo tiene un reto muy grande y tiene que ver pues con todo este tema de la digitalización, de la tecnología y hay muchos mercados en Colombia también muy tradicionales, ¿cómo crees? Pero pues también digamos que se han venido actualizando y que se ven también en la obligación de hacerlo un poco. ¿Cómo ves tú este tema del mercadeo en Colombia? ¿Cómo modernizarse? ¿Cómo han venido cambiando de lo tradicional un poco a la actualidad sin romper pues con lo que es la base del mercado en Colombia? Yo creo que la forma de hacer mercadeo, como tú mencionas, se ha venido modernizando, ha venido cambiando muchísimo, pero sin embargo la esencia del mercadeo que es el conocimiento del consumidor, de entender realmente cómo agregamos valor a ese consumidor sigue siendo la misma. De todas maneras sí hemos visto cómo áreas que antes no eran tan sólidas para ese entendimiento del consumidor han venido robusteciéndose en las compañías, por ejemplo las áreas de Business Intelligence que tratan de entender mucho más el comportamiento de los consumidores, de entenderlo realmente de ese comportamiento y no tanto desde lo que dice el consumidor, creo que es un tema bien importante. Todas las áreas digitales en la medida que hemos visto que los puntos de contacto se están diversificando tanto con ese consumidor y estamos viendo como un viaje de compra del consumidor más ligado a canales digitales, pues es importante redefinir los puntos de conexión con ese consumidor, no solamente tocando los medios tradicionales, sino entrando a tocar medios digitales que es donde el consumidor está presente. Entonces desarrollar áreas de BI en las compañías, áreas digitales que facilitan la conexión, áreas de contenidos, porque hoy en día estamos pasando de un único mensaje para una gran audiencia a múltiples mensajes en diferentes momentos, en diferentes audiencias requiere que el contenido también se esté revolucionando. Entonces eso es hecho que se transforme muchísimo la forma de hacer mercadeo, manteniendo la esencia, manteniendo el entendimiento del consumidor como principal, como tema central, creación de propiedades de valor, pero empezando a entender una infraestructura, unos procesos detrás mucho más sólidos, mucho más robustos. Bueno Mauricio, y para aprovechar un poco tu visita con nosotros, ¿cuáles son esas recomendaciones finales que le haces tú a la comunidad PYM en términos de mercadeo? ¿Qué tener en cuenta también a propósito de esta novedad de Unilever y Cuala? A ver, yo creo que a pesar de todas estas transformaciones y estos cambios que ha tenido el consumidor y la forma de hacer mercadeo, yo creo que lo que no podemos olvidar es volver a esa esencia, volver al entendimiento de ese consumidor, en conversar con él, el empezar a entender su comportamiento, el seguir trabajando directo con ese consumidor. Es fácil de pronto en toda esta transformación como perderse en el camino y cuando se siente eso es volver a la esencia. Volver a la creación de valor, ¿a qué es el valor realmente para el cliente? Estamos viviendo también un cambio importante y es que el valor ya no se ve solamente en el producto, como era en el pasado, el valor realmente ocurre en el espacio del consumidor, el valor ocurre no solamente a partir de ese producto, sino entendiendo cómo transformamos la vida del consumidor. Hemos visto ejemplos en el mundo interesantes en esa línea, por ejemplo Nike entendió que el valor no está en los zapatos, sino está en ver cómo mejora el rendimiento de los atletas en el mundo. Entonces por eso sus productos y servicios van más allá del producto que conocíamos tradicionalmente. Y así ha pasado con muchas marcas, entonces la manera que entendamos el consumidor, entendamos el valor que le queremos entregar, lo alineamos con el propósito de las marcas, podemos entender cómo podemos suplir mejor ese valor, ser mucho más sólidos de cara a los mercados y a ese consumidor que queremos conquistar. Y un poco también la humanización de las marcas. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti Andrea, muchas gracias. Bueno Comunidad PYM, seguimos.